¿Qué es el tema de Uber? 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 Airbnb, y acá voy a discrepar un poquito con Alfie en su excelente presentación. Airbnb efectivamente cuando hablamos de una rienda en la casa de la playa, efectivamente se sostiene todo el argumento, ¿no es cierto? Que no compite con la hotelería, en fin, y que eventualmente reemplaza a los corredores de propiedades. Pero Airbnb también hoy día migra hacia un modelo donde opera edificios completos, ¿no? Y a veces edificios arrendados por Airbnb, entonces que empiezan a parecerse a hoteles, de hecho se denominan cuasi hoteles. Entonces, en un momento, cuando ya aparece esa figura, la pregunta es qué tipo de competencia estamos enfrentando, porque la competencia, la industria tradicional hotelera tiene que cumplir con una serie de normas urbanas, de uso de suelo, de seguridad, de sanidad, leyes laborales, tributarias, y la lista es larga. Derechos del consumidor, ¿no es cierto? Y entonces los cuasi hoteles no cumplen con ninguna de ellas, ¿no? Porque no necesitan. Entonces, la pregunta es, ¿hasta qué punto esta competencia es leal? Por ende, se genera otro problema que tiene que ver con la libre competencia. Y hasta qué punto se aparece simulación. Y también, ¿hasta qué punto genera informalidad? Porque todo esto de que las empresas no se establezcan en Chile y, por ende, no cumplan con ninguna de las normas regulatorias en los distintos aspectos, genera informalidad, en que no pagan impuestos, no cumplen todas estas normas. Y la informalidad también tiene riesgos. Tiene riesgos para el turismo, tiene riesgo de imagen país, eventualmente. Voy a llegar a un extremo, y con esto termino el punto. En la hotelería hay ciertas normas de seguridad, ¿no es cierto? En la hotelería informal, eventualmente hay ciertas cosas que no se pueden controlar. Se han visto en países que están expuestos al terrorismo, que ocurre, a veces se presta la hotelería para eso, o para la prostitución. En fin, hay ciertos riesgos que también pueden dañar la imagen del turismo y que también hay que cuidar. Juan Luis Pingo, gerente general de Falabella Retail. Tomando un poquitito lo que dice Francisco Levín, siempre pasa cuando uno piensa en el tema de los taxistas, ¿verdad? Cuando empiezan a aparecer las plataformas, uno dice, ya, pero independiente del desafío que haya por regular lo que haya que regular o emparejar la cancha dentro de lo que haya que... Emparejar la cancha no significa solamente subirle la exigencia al que aparece, sino eventualmente también bajarle al que está. O bien el que está tiene que actualizarse, refrescarse, modernizarse, empezar a cobrar con tarjeta, o ese tipo de cosas que uno ve. O en el caso del retail, ¿verdad? Como el de Falabella, pensar en que tiene que empezar a aprender a entregar un servicio equivalente al de Amazon, a tener buena logística, a repartir a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuánto está también el desafío de, uno, el incumbente, actualizarse, modernizarse y flexibilizarse frente a la irrupción del otro, más que solo estar pidiendo que al otro le suban la exigencia y lo emparejen contigo? Claro. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. A ver, nosotros, por sobre todo, valoramos que haya competencia. Nosotros creemos que la competencia y el desarrollo de plataformas nuevas es buena para el mercado, es buena para los consumidores, y en la medida que la regulación beneficia al consumidor, nosotros vamos a andar bien. Lo que sí creemos es que la regulación tiene que tener un sano equilibrio entre los derechos de los consumidores, la competitividad del mercado y el desarrollo de las plataformas, porque si nosotros nos vamos a un extremo de sobreproteger o sobreregular los derechos de los consumidores y ahogamos el desarrollo de nuestras plataformas, perdemos competitividad. Y por otro lado, si dejamos libre de verdío las plataformas para que se desarrolle sin ninguna regulación, ponemos en riesgo la seguridad de los clientes, o sea, la seguridad transaccional, la información personal que ellos tienen. Entonces, es importante que existe este sano equilibrio en la regulación que consideren los tres variables. Ahora, no es sencillo, todos estos cambios que estamos viendo son muy disruptivos, es disruptivo para todo el mercado, para todos los negocios, y la regulación tiene que ser flexible, tiene que ser adaptativa. No podemos pensar en un marco regulatorio que resuelva todos los problemas, la famosa bala de plata que resuelva todos los problemas en una sola vez. Y además, es complicado porque uno dice, ¿qué regula? De repente uno está regulando una empresa de transporte que transporta pasajeros y esta misma empresa de transporte mañana transporta mercadería. Una empresa de retail hoy día vende una categoría y el mes que viene vende otra y vende un servicio. ¿Qué estoy regulando? No es sencillo. Y yo creo que nadie lo tiene muy resuelto. A mí me gusta mucho un ejemplo que se desarrolló en Inglaterra en el año 2016 en el tema de fintech, donde tampoco lo tienen muy resuelto, que es el famoso concepto del sandbox. Lo que crea el ente regulador es un ambiente propicio, donde da una licencia, un ejemplo, una licencia temporaria para que esta plataforma nueva trabaje de la mano del regulador y van juntos viendo cómo esto evoluciona. Cosas de ese estilo y mecanismos de ese estilo son los que hay que ir evaluando. No existe una solución para esto. Sí, insisto, la competencia es muy buena. La competencia, al final, aunque suena cliché, no quiero que suene cliché, pero es una tremenda oportunidad. Nosotros mismos, en el área de distribución nuestra, todas estas plataformas nos están ayudando a que nosotros entregamos mejores los productos también. Es una cosa de tu área, pero el otro día leía un artículo que decía que, así como producto de Amazon, de la erupción, empezaron a desaparecer los minoristas, ahora también se están empezando a reinstalar, porque como se vieron obligados a reinventarse, se han reinventado algunos, ¿verdad? De la mejor manera, y están empezando a reinstalarse nuevamente. Claro. Ahora, por ejemplo, hoy día hay una estadística de Correos de Chile. Este año van a llegar, creo que son más de 20 millones de paquetes, solo paquetería internacional, solo por Correos de Chile. La competencia ya está, ya están todos acá. Nosotros ya estamos enfrentados a eso. La diferencia es, bueno, cómo uno se diferencia en seguridad de la transacción, en servicio, en propuesta de producto, y cómo uno también genera esa capacidad, por ejemplo, en caso de Amazon, de un marketplace para poder competir. Al final es el desafío. Lo que pasa es que, claro, cuando vienen estas plataformas nuevas, muchos dicen, quiero salir, me estoy cómodo. Y, bueno, la gracia justamente de esto es que nos hace modernizarnos. Déjame preguntarle a Nicolás Sánchez, gerente de Asuntos Corporativos de Uber. ¿Cómo has visto tú las distintas discusiones que se han dado en otras partes del mundo también? ¿Verdad? Porque nosotros, claro, al fin de hoy día te has citado a la comisión a propósito de la regulación que se está haciendo o discutiendo sobre el tema. Pero este es un debate que se ha dado en muchas partes. Algunos lo han solucionado, otros siguen todavía revisándolo. ¿Cómo, de qué manera te parece a ti o te gusta a ti, se ha manejado, por ejemplo, el trade-off entre incentivar a la industria, en este caso la de Uber, ¿verdad? Y establecer las reglas claras y parejas para los actores y para los usuarios. Bueno, muchas gracias, Connie. Y muchas gracias por esta instancia. Yo creo que acá se está haciendo camino al andar en todas partes del mundo. O sea, acá no hay una receta. Y a mí siempre me preguntan y me dicen, bueno, ¿cuál es la mejor ley en el mundo de Uber? Y la verdad es que no existe. ¿Y por qué no existe? Porque todas las ciudades son distintas. ¿Bien? Y hace falta este tipo de instancias de debate más técnico, con evidencia. Esto es algo que se está dando en todas partes. En el caso de Chile, y por eso la importancia que tiene Chile para Uber, para que entendamos un poco el impacto que ha tenido la tecnología, parece que el chileno es un tipo que se adapta muy rápido a la tecnología. Cuando vemos las cifras, Chile está en el top 10 de mayor uso de Uber en el mundo. Y si vemos las cifras de Santiago, Santiago es la segunda ciudad en el mundo donde más se utiliza Uber si vemos la cantidad de habitantes. Entonces, eso nos da un poquito luces del impacto que ha tenido esto. Cuando nosotros vemos los modelos regulatorios, es muy importante ver la realidad que ocurre en cada país. Y es sano que los modelos estén un tiempo y luego tomar medidas cada vez más concretas regulatoriamente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? En Chile existe una ley, existió un proyecto de ley en el año 2016. Ese proyecto que era del gobierno anterior, quería regular las plataformas y lo que hacía era echar mano a las viejas herramientas regulatorias del transporte tradicional de los años 70. O sea, partida de una premisa de había que limitar cupos de vehículos, había que limitar los autos que eran aptos para estas plataformas, el tipo de licencia profesional de los conductores. Y la verdad es que si uno ve, la tecnología es completamente diferente. Hoy día la persona que se dedica a ser un conductor de plataforma está dedicando dos horas diarias máximo en promedio. No es un chofer profesional, no es alguien que se dedique a esto. Es alguien que está complementando ingresos. Si vemos los medios de pago, por ejemplo, cuando Uber ingresa el año 2014, la tarjeta de crédito en el medio de pago, porque uno quiere lo que tiende a decir, la tecnología se basa en mecanismos electrónicos de pago. Sin embargo, cuando vemos la realidad de Chile, las tarjetas de crédito están solo en 30% de la población. ¿Y qué hacemos? Privamos a toda la población del acceso a la tecnología y por eso tomamos decisiones de abrir a mecanismos de pago. Es decir, hoy día, ¿cuál sería el desafío regulatorio que tiene el país? No solo para Uber, sino para todo tipo de plataformas tecnológicas. Tenemos que empezar a fijar marcos regulatorios, principios. Y acá, ojo con el emparejar la cancha. A mí me encanta el concepto de emparejar la cancha, reglas justas para todos, pero no significan las mismas reglas. Si yo parto, y ese es el gran problema que ha tenido la regulación de Uber en Chile, ¿por qué se perdieron dos años de debate regulatorio? Porque estábamos siempre viendo reglas del pasado para regular una tecnología distinta. Tecnología distinta requiere reglas distintas. Hoy día vemos que hay un cambio en eso y creemos que es sano que eso ocurra. Yo me acuerdo, me tocó conversar con un taxista en España. Venían saliendo de la manifestación que tuvieron, se tomaron ciudades importantes. Y él decía, y esto a propósito de la realidad local, y se lo quiero plantear a Gonzalo Navarro como parte también de cuánto desde la política pública hay real comprensión del cambio que estamos viviendo. Porque esos taxistas me decían, mi problema con Uber, independiente, no me parece mal que existan, el problema son las limitaciones que yo tengo. Yo tengo obligación de trabajar tantas horas al día, me tengo que tomar dos feriados a la semana, dos días libres a la semana a cargo mío, 15 días de vacaciones al año, porque claro, en algún momento, en el ámbito de la protección laboral, firmaron contratos, hicieron una reforma, y esa cuestión los amarró y los dejó con un chaleco amordazados en el fondo. Y hoy día lo que ellos están pidiendo es que a ellos se los desregule para poder salir a competir. Esa lógica de un lado y del otro, en el fondo, ¿te parece que en la discusión ya más a nivel global, es bien comprendida por los agentes a cargo de la discusión de las regulaciones? Bueno, evidentemente represento el sector de los innovadores, estoy sin corbata, y voy a venir con zapatillos hoy día, pero es que no es demasiado, así que... Nunca tanta disrupción. No, no. Un pequeño disclaimer, porque quizás a LAI o la Asociación Latinoamericana de Internet no les suena, pero nosotros somos la gremial de empresas o plataformas que proveen servicios de Latinoamérica. Parte de nuestros directores son empresas que han sido nombradas acá en la presentación de Alfie, o acá, Amazon, Facebook, Google, Despegar Mercado Libre, Twitter, Airbnb, Salesforce, ahora se nos acaba de unir. Esa es parte de nuestro directorio, y por lo tanto representamos al sector de la región. Y la pregunta es muy interesante, porque a nosotros nos toca ver el fenómeno regulatorio desde México hasta Chile, ¿sí? Y cuando hablan del entendimiento de las autoridades, bueno, es bastante asimétrico como es la región. Por eso me dio mucho gusto estar desde temprano en la mañana y discutir de la intervención de Bernardo en hacia adelante, respecto de cómo se están enfocando los temas. Todos son muy interesantes, y obviamente que hay un ámbito de discusión enorme en la sintonía fina, pero parece ser que acá efectivamente estamos viendo o entendiendo cómo es el tema. Bernardo mencionaba algunos ejemplos en la mañana de cómo internacionalmente se está abordando esta cuestión. Y es un concepto básico que UK lo entendió bastante bien dentro del contexto europeo, y por eso a tu pregunta de por qué el taxista español no puede competir, es porque está fincado en realidad del siglo XX con regulaciones que son no atingentes a lo que pasa hoy día. UK hizo eso porque en realidad, y esto es malo generalizar, pero Europa tiene una carga regulatoria generalmente que asfixia la innovación. Si ustedes me preguntan cuántas empresas a nivel global de plataformas son europeas y compiten globalmente, la verdad es que es una, que es Spotify, pero que es sueca, pero se tuvo que ir a levantar capital a California para poder volver a Europa y cumplir esta amalgama de regulaciones. UK comenzó con el esquema Sandbox en temas fintech, porque se dio cuenta que era imposible ir más adelante que la innovación. O sea, y sobre todo en temas tan sensibles como son las finanzas. Por lo tanto, esas son aproximaciones que son buenas. Cuando uno lo compara con el entendimiento que tiene autoridad en la región, tengo amigos mexicanos que están súper contentos porque tienen la primera ley fintech del mundo. Bueno, un poco de cuidado, o sea, la primera ley fintech significa tener regulado por ley todo lo que pasa en fintech, y probablemente en México, que es uno de los países con menos acceso a cuentas corrientes o algún activo bancario, va a ser un tema muy preocupante en cuanto a desarrollo, porque está dejando a más del 80%, según creo, de la población que no tiene acceso a una tarjeta de crédito o algo, fuera del mercado y fuera de la economía. O sea, cuando digo economía, es economía digital, porque es básicamente lo mismo. Por lo tanto, acá, para cerrar un poco, porque sé que tenemos poco tiempo, pero el tema de fondo creo honestamente que no es cómo se empareja la canta. Y me gusta el concepto, porque es un concepto que se está vertiendo en varios temas. Pero en realidad lo que estoy escuchando acá en Chile es cómo mejoramos la canta. Y eso es lo realmente importante. Porque si mejoramos la canta, es lo que decía Hernán, respecto a los temas de educación o digital skills, o las skills que se requieren solamente para pensar en el Chile del futuro. Cuando estamos pensando en traer data centers, de crear empleo a través de eso, hay que preguntarse cuántos P&T en computer science tenemos en Chile que van a poder manejar ese volumen de datos, ese volumen de tecnología. Esas son las preguntas que nos deberíamos estar haciendo. Y sí, el tema de la regulación es importante, sectorial, obviamente que hay debates que se tienen que dar. No hay que trivializar esto, pero evidentemente, ese aspecto, y yo lo animo, por ejemplo, a leer dos documentos que salieron durante este año. El B20 acaba de sacar un documento hace tres semanas atrás, de la presentación que hicieron durante la reunión del G20 en Buenos Aires, con 60 páginas de recomendaciones respecto de lo que es la economía digital y cómo debería ser tratada. No solamente regulada, sino que tratada. Ahí están todos los aspectos que se mencionan acá. Inteligencia artificial, nuevas tecnologías, digital skills, comercio electrónico, inclusión financiera a través de fintech, infraestructura, que es fundamental también para proveer todos estos servicios. Y lo otro son las recomendaciones del America's Business Style, del Banco Interamericano de Desarrollo, que se presentaron durante la Cumbre de Lima este año también, que tiene una serie, son 38 propuestas de distinto ámbito, y en las cuales nos correspondió liderar el grupo de economía digital y que contempla por lo menos cinco con acciones concretas que están orientadas precisamente a lo que se requiere, no solamente en tema de regulación, sino que de pensar ese futuro en la economía digital. Les quisiera hacer a los cuatro una pregunta, y recogiendo algunas de las preguntas que nos está mandando el público también, y fue parte de las exposiciones. Se habla mucho de la nueva revolución industrial, de la cuarta revolución industrial, como sea la revolución industrial más marcadora de la historia, y que todavía nos trae cola y es probablemente a la que siempre se hace referencia, empezó a mostrar resultados de cambio más positivo, a generar más empleo, a generar más productos, aumentó la productividad, no sé, aumentó los productos, 30, 40 años después. En el intertanto, ¿verdad?, lo que se instaló fue una amenaza constante, gente que se sintió en una condición de extrema vulnerabilidad, algunas de esas cosas se están viendo hoy día, con la irrupción, ¿verdad?, de estos populismos, la irrupción de los populismos, las ultraderechas, aparecen en parte como respuesta a esos estados de mayor vulnerabilidad que ha provocado la globalización, gente que empieza a ser desplazada de su trabajo, no sé, uno puede pensar que hasta el término de llanza, ¿verdad?, es parte de este mismo fenómeno de cambio, de pautas de consumo y de conducta y de comportamiento de la gente, porque la gente ya no consume azúcar, punto, es lo mismo, ¿verdad? Todo es parte un poquitito de lo mismo. ¿Cómo ven ustedes el impacto que saben que cada una de las cosas y de las decisiones que están tomando tiene desde el punto de vista social también? ¿Y cómo hacerse cargo de eso? Porque probablemente hoy día, y este es un tema que Bernardo ha insistido mucho en él, es el cambio de las empresas que ya no pueden operar sin considerar el impacto que tienen en la sociedad ni tampoco dejar de considerar el tema reputacional. O sea, si hoy día a Falabella no le importa nada el impacto que genera con lo que está haciendo, está en un problema. O va a tener un problema en un rato corto, pero lo va a tener. Entonces, ¿cómo juega el impacto que ustedes saben que las decisiones que están tomando ustedes como empresa y la discusión regulatoria genera también en la gente, en la sociedad, en el reconocimiento y en la comprensión del fenómeno de cambio? Francisco. Me salió un poco largo, pero espero que se haya entendido. Bueno, a ver, un pequeño comentario. Yo no veo que esto sea como los incumbentes contra los innovadores, porque creo que los innovadores... Dijimos que era caricatura. Sí, sí. En estas innovaciones efectivamente producen un cambio en la economía y, en mi opinión, tienden a juntarse y tienden a adaptarse en el mediano plazo, lo que está haciendo Falabella, por ejemplo. Entonces, yo creo que no es lo uno y lo otro, y en la industria hotelera pasa un poco lo mismo. Producto de todas estas irrupciones tecnológicas, ha habido una suerte de consolidación importante a nivel global y que apunta a fortalecerse para poder subirse a este carro digital. Con respecto al impacto que tiene en el trabajo y en la cadena de valor, si se quiere, ya lo hemos visto. Las agencias de viaje, en su versión retail, desaparecieron en los últimos seis años. Y eso es inevitable. Y los cambios que siguen ocurriendo también son inevitables. Y puede que haya una cierta regulación y proteccionismo que intente contener eso, pero más que contenerlo, hay que administrarlo. Y tendremos que saber adaptarnos. Y habrá que saber subirse al nuevo carro. Yo creo que, tal como ocurrió con las agencias de viaje, o sea, ya no hay agencias de viaje como habían antes. ¿Y dónde está esa gente? Bueno, encontró otros trabajos, tiene... Y las OTAS, ¿no es cierto?, las agencias online, reemplazaron de manera violenta ese segmento. Y el autoservicio también, claramente. O sea, uno se gestiona su... Sí, a ver, yo creo que este punto es muy importante. Y es un tema que nosotros estamos abordando porque lo consideramos muy relevante. Todos estos cambios, no solamente las plataformas digitales, las tecnologías, inteligencia artificial, lo que va a cambiar inteligencia artificial en la forma como todos estamos trabajando es tremendo. O sea, los call centers, la industria, todo el mundo. Entonces, y yo creo que las empresas tenemos que hacernos cargo. En el caso particular nuestro, nosotros estamos trabajando junto con la Cámara Nacional de Comercio en el tema de la reconversión. Al final uno dice, bueno, toda esta plataforma hay que regularla, ¿no es cierto?, siempre hay que defender los derechos de los trabajadores, la seguridad social de los trabajadores. Eso tiene que ser parte de las regulaciones, pero también tiene que venir de la mano de un trabajo de reconversión. Cómo nosotros nos hacemos cargo como empresa, en este caso apoyado probablemente como una asociación más grande como la Cámara Nacional de Comercio, estamos trabajando con ello, en reconvertir a esta gente. Nosotros, por ejemplo, en el área de logística, crecemos y crecemos y crecemos. En la parte de internet también crecemos. Hay un montón de oportunidades. Y el tema es cómo nos hacemos cargo de llevar a la gente que está en sectores que a lo mejor no están desarrollando tanto, a esto, a esto, a otro. Y yo creo que todos tenemos que hacer nuestra parte. Es súper relevante ese punto. Bueno, creo que acá hay un consenso. La tecnología no es amigo o enemigo de nadie. La tecnología justamente está para aprovechar los beneficios que trae. Y yo creo que, y nosotros lo hemos visto en el caso de Uber, hoy día hay dos factores muy importantes a nivel del usuario o del consumidor. La tecnología ofrece incrementar los niveles de confianza. Hoy día la gente tiene una información que antes no tenía. Hoy día cuando alguien pide un servicio de transporte a través de la plataforma de Uber, sabe cómo se llama su conductor, sabe la ruta que va a seguir, sabe la tarifa, tiene opciones de compartir su viaje. Y eso es algo que realmente se está dando en todas partes. Y lo segundo es la inmediatez. Hoy día hay un gran fenómeno que el usuario ya no tiene paciencia para esperar. Hoy día, y en Chile, tiempo promedio de espera para tener un Uber es cuatro minutos en todo Chile. Hoy día Uber está en 90% del territorio nacional. Hace ocho años atrás, pedir un vehículo en un lugar apartado te podía demorar 45 minutos. Hoy día a los cuatro minutos le empiezan a tiritar las manos al usuario. Y a mí lo que me pasa, y lo veía con mis hijos hace un tiempo, estábamos comprando un comedor por plataforma virtual. Y mi hijo me pregunta, ¿y va a llegar hoy en la tarde? Y todavía no estamos en eso. Y eso es lo que tenemos que pretender. La gente quiere inmediatez, el consumidor quiere inmediatez. Y el beneficio social de la plataforma, porque este es el beneficio inmediato del consumidor y cualquier empresa que hoy día quiera ser exitosa tiene que cumplir esa con la inmediatez y la confianza que se da a través de la información. Y para eso está con la tecnología. Por cierto, ¿por qué hoy día nosotros hemos defendido un modelo flexible y regulatorio? Porque creemos que la tecnología ha tenido un impacto muy positivo en toda la gente, en usuarios de la plataforma, y usuarios tenemos los que conducen y los que usan el servicio para transportarse. O sea, hoy día hay opciones de movilidad en donde antes no había. Antes hay gente que tenía que caminar kilómetros para poder acceder a un servicio de transporte y hoy día lo tiene a cuatro minutos de espera. Hoy día las tarifas en movilidad se han reducido en un 40%. O sea, hoy día la gente tiene más acceso, más rápido y más barato. Y desde el punto de vista de quien hoy día utiliza las plataformas para emprender, también hay resultados que son muy significativos para ver cómo ha ido variando la empleabilidad producto de la tecnología. Hoy día la plataforma de Uber tenemos estudiantes que se financian sus estudios, tenemos jubilados que necesitan complementar pensiones, sabemos que ese es un gran desafío que tiene Chile como un todo. Tenemos dueñas de casa que utilizan justamente ventanas de tiempo en el día para complementar el ingreso familiar. Tenemos, por cierto, gente que está en transición buscando oportunidades. Es decir, esto le da un dinamismo y hay parte de un sentido social de la tecnología que por eso hay que cuidarlo. Y estamos de acuerdo acá, hay que regular. Pero la regulación tiene que tener un foco claro. Establecer reglas claras, promover competencia y seguir dándole más derechos. Voy a volver sobre cómo cada uno percibe que debiera regularse el ámbito de competencia de cada uno de ustedes, digamos, ¿verdad? Porque quedó bastante instalado que hay áreas que ya están, que ya tienen algún tipo de regulación que a lo mejor habría que hacerle un refresh, ¿verdad? O adaptarla, hay que inventar otras cosas nuevas. Pero para terminar esta ronda con Gonzalo Navarro y la conciencia del impacto que esto tiene en términos sociales y en términos políticos, ojo, que de ahí viene también. Sí, es quizás una de las aristas más complejas de esto y excede por mucho lo que es el ámbito de la tecnología. Y acá creo que lo toparon, el punto lo tomaron varios de los interlocutores que tuvimos antes. Lo dijo Hernán respecto, por ejemplo, al tema del teletrabajo. Es súper maníbal. La verdad es que la tecnología permite cambios fundamentales y en realidad lo que es la labor del Estado en general es educar a las personas para que puedan hacer uso efectivo de esa tecnología, para que puedan emprender el día de mañana, para que puedan buscar su fuente laboral, para que puedan, en el fondo, ser libres en el sentido de poder buscar sus propias oportunidades, entendiendo también las condiciones antes que hay. Tomemos el tema del teletrabajo, por ejemplo, que es una situación que es bastante fuerte acá en Chile. Hay ejemplos concretos en instituciones públicas. En API, por ejemplo, pescó el tema del teletrabajo e hizo un test con 25 de las resolutoras de marca. Y cuando hicieron la comparación a los 5 o 6 meses el siguiente, la productividad subió un 25%. Comúnmente eran mujeres que eran resolutoras de marca. Esas mujeres destinaban tiempo no a trasladarse desde su casa a la INAPI, sino que podían estar en la casa. Los costos y los abaratamientos que fueron subsiguientes respecto de manos de obra que empleaban en la casa al mismo tiempo, o para cuidar a los niños, o para trasladarlos de un lugar a otro, son fundamentales. Y eso es un efecto indirecto que no está medido y que nos encantaría nosotros tener más información. Alfie lo graficaba de cierta manera en algunas de las presentaciones que hizo. 70.000 conductores de Google. Tiempo parcial, tiempo completado lo mismo. Pero eso si no tiene un efecto en la tasa de empleo, bueno, díganme si no. O sea, en el fondo hay nuevas formas de ver esto. O sea, de que lo tiene, lo tiene. Lo que pasa es que todavía no lo tenemos bien medido. Bueno, es difícil medirlo. Porque imagínate que estamos hablando de tecnología. El teléfono que tengo acá, que esto, este aparato cambió todo lo que... No lo cambió internet. Lo cambió esto. Porque tú tienes acceso en tu mano. Antes tenías que estar sentado para poder encargar una pizza. Ahora lo puedes hacer desde acá. El día de mañana lo voy a poder hacer desde donde te vas a ir acá. El tema de la movilidad es importantísimo. Por lo tanto, es difícil prever lo que sigue. Y por eso mismo, lo que está haciendo el informe de la comisión es bien relevante. Porque trata de abordar esos temas y trata de ir a esos puntos que son un poco difusos. Que son difíciles de medir. Por eso me gusta un poco la presentación que hizo Alfie. Y mide temas de economía. Obviamente aporta datos. Pero está el tema del trasfondo socio-económico-cultural-político que tú mencionas. Una pequeña adición ahí. Yo creo que estos procesos de cambio son inevitables porque al final la productividad y el valor que agregan es superior al costo social que generan. Entonces, no hay forma de detenerlo. Sí, lo que pasa es que en el cortísimo plazo esa gente, la que paga el costo del fondo, le cuesta entenderlo. No, por supuesto. Pero eso ya es una visión proteccionista. Es parte del desafío también. Vamos al ámbito ya más particular y cómo creen ustedes en función de la lógica con la que operan en Chile y lo comparado, ¿verdad? Que tengan a mano también de cómo se ha solucionado o se está discutiendo este tema afuera a las regulaciones que aspirarían, ¿verdad? Se alcancen en este ámbito. En el caso hoteles versus Airbnb, digamos. Sí. Yo creo que hay que trazar una... Bueno, primero, hay algo de lo que tú dices que es hasta qué punto hay que emparejar la cancha reduciendo la regulación actual, tradicional y ajustando o subiendo un poco la regulación de ciertas cosas. O inventando impuestos que a lo mejor ya existen y que hay que aplicarlo de otra forma. Así que hay algo de eso. Yo creo que también estas nuevas plataformas son una constatación de que eventualmente hay ciertas regulaciones que no son necesarias. porque nadie regula la agencia de viaje online, nadie regula Airbnb, nadie regula TripAdvisor, ¿no es cierto? Que está midiendo la calidad de todos los hoteles en tiempo real y resulta que funciona muy bien y los consumidores lo usan. Porque tiene una suerte de autorregulación, ¿no es cierto? Que hay este componente de red social y la reputación. Entonces, por ahí hay ciertas regulaciones que, por ejemplo, los códigos de las normas de clasificación hotelera y las estrellas y sus 250 disposiciones para cada categoría, que si tiene televisión o no, eventualmente ya no son necesarios. Entonces, hay algo de que eventualmente se puede eliminar la carga de la regulación tradicional. Pero por otro lado, hay que también trazar la línea entre este sueño, ¿no es cierto?, idealista que vende Uber y que vende Airbnb de que tú arriendas la casa a un local o alguien que está complementando su ingreso. Efectivamente, hay mucho de eso, pero también llega un punto, y hay que trazar la línea ahí, donde es un empresario del transporte o un empresario que tiene, qué sé yo, 15 departamentos junto a un edificio, o es Airbnb el que tiene 15 departamentos en un edificio, que eso ya no es ingreso complementario, eso ya es cuasi hotelería o cuasi una empresa de transporte que probablemente tiene que acogerse a las normativas de la industria más tradicional. Lo que están haciendo las ciudades, muchas de ellas, es que ponen un límite y dicen, bueno, si usted arrienda más de cierta cantidad de noches al año, entonces ya no es un arrendatario ocasional, sino que... Se pasa a otra categoría. Se pasa a la categoría. Juan Luis Mingo. A ver, nosotros nos hemos subido a todo, estamos subiendo a Plano Replace, estamos creciendo en todo lo que estamos viendo de plataformas digitales, nos estamos subiendo, por lo tanto, somos parte de ese proceso. En lo que refiere a regulación, lo que preguntaste tú, hay dos temas que son los que nos preocupan. Uno, por supuesto, es cuál es la regulación, que fue lo que comenté antes, qué es lo que uno va a regular, y ahí el tema del sano equilibrio entre las tres cosas, pero entre el tema del productividad, el tema del derecho de cuidar al consumidor y de cerrar la plataforma. Pero el otro tema que nos preocupa es la credibilidad del canal. Es un tema que nos preocupa bastante, porque regulaciones hay. O sea, hoy día, por ejemplo, hay el tema de impuestos, o sea, uno paga hasta 6% de impuestos, y 19% de IVA por todos los productos que en teoría se importan de más de 30 dólares. Pero hay una regulación. Pero lo que nos preocupa es la fiscalización y la regulación en temas que tienen que ver con credibilidad del canal. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, la seguridad. Y no afecta a todo. Si yo hoy día estoy en un mercado donde por internet se venden productos, juguetes, que tienen a lo mejor plomo, y que puedan ir a salud a un niño, ¿quién está regulando y controlando que esos productos sean sanos? Si yo estoy comprando equipos, ¿qué me asegura que la batería no se va a quemar y no me encende la casa? Entonces, la credibilidad respecto del canal, la credibilidad respecto de la transacción, no todos los operadores tienen una postventa creíble y buena. Eso le quita fuerza al canal y a todo el tema digital, y eso nos preocupa mucho. El que se estén vendiendo productos que a lo mejor son robados de repente por internet. ¿Y está la obligación de la gente también de informarse bien? Pero claro, pero siempre del punto de vista de regular, en el caso de Rite, que fue la pregunta, regular temas que le quiten credibilidad al canal y que el día de mañana generen desconfianza. Esos son los temas que nos preocupan. Y por supuesto, después esto viene de la mano de también modernizar la fiscalización y quizás meterle más tecnología a la fiscalización, porque con los volúmenes y el nivel de transacción es muy difícil seguir pensando en regular más modernamente, pero no fiscalizar más. Entonces, las dos cosas tienen que venir de la mano. Y una cosita para ustedes dos, los comillas incumbentes. Aquí también está el desafío de la regulación, que probablemente es algo que va a venir de afuera y en lo que está el interés de ustedes de participar para que no les impongan. Pero también está el tema de la autorregulación y de cómo modernizarse, refrescarse y claro, no quejarse tanto para afuera, sino que en el fondo empezar a... Hoy día, por ejemplo, los supermercados, el tema de los cabros de Corner Shop, que irrumpieron de un minuto a otro, obligan a generar un cambio gigantesco. Por poner un ejemplo. Sí, a ver, va a sonar la cliché, pero de verdad nosotros lo sentimos. Es una oportunidad, hay que subirse al carro, el que no se sube al carro queda atrás. Se queda abajo. Se queda abajo. Y al final, claro, la mejor forma, lo ideal es que el mercado se regule. Yo creo que ciertos temas que el Estado debe regular, temas de seguridad laboral, ese tipo de cosas, yo creo que son importantes porque en el fondo asegura un piso mínimo de calidad laboral a las personas que están involucradas. Pero, por supuesto, si uno es retail y una empresa, en el caso nuestro, y da cada vez un mejor servicio y tiene cada vez un mejor surtido y tiene una venta cada vez mejor, uno mismo va creando la confianza en el canal. Por eso que lo comentaba adelante, lo que nos preocupa es que otros destruyan esa confianza. ¿No es cierto? Tienes plataformas que están en tiempo real diciendo cómo está tu nivel de servicio. No puedes ocultar un nivel de servicio que no es. Hay plataformas que se refieren a tu reputación laboral. Entonces, estas plataformas también le dan una transparencia que te empujan a la autorregulación. Mídola Sánchez, algo de lo que decía Francisco Levín pasa en algunos países del mundo, de nuevo a lo mejor con el ejemplo de España, pero ahí efectivamente hay empresas de Uber. O sea, hay empresas, yo me acuerdo me subió un par de Uber y unos autos perfectos, los tipos con la camisa blanca. Uno siempre ha dicho ojalá, bueno. O sea, preguntémosle si Uber tiene autos. Pero el tema era que ellos eran contratados por una empresa. Los autos no eran de ellos, sino que eran contratados por una empresa que tenía una flota de autos y una flota de choferes, un poco como el estilo de los radiotaxis clásicos, digamos. Eso, yo, claro, no es exactamente la cosa media romántica que uno describe cuando habla de que Uber le permite a la gente aumentar los ingresos familiares y hacer... No, aquí hay empresas que están... ¿Te parece que también haya que hacer una diferenciación por la magnitud del...? A ver, efectivamente, y acá hay que... No estoy diciendo que sea malo, pero... A eso voy. O sea, pensemos un poco y analicemos esto. Esto es una nueva forma de hacer negocios y el instinto justamente emprendedor va a buscar esas oportunidades que da el mercado. ¿Bien? Y... ¿Por qué es importante? Porque cuidado con poner cortapisos y barreras para el futuro porque todos vamos a utilizar ese futuro. Hoy día está en subirse al carro. Y voy a hacer un ejemplo. Hoy día en muchas ciudades de Estados Unidos, en Alemania, en Francia, incluso en España, los taxis ya utilizan las plataformas porque ya pasaron la fase de la negación. La primera fase es la negación. La tecnología me va a desplazar y yo voy a quedar absolutamente fuera. Eso no es así. De ahí hay que ir a la fase de la aceptación y yo cómo rápidamente me voy a adaptar a ese nuevo modelo de negocio. Y ahí está la clave. Si la negación... A nadie le gusta verse de un momento a otro que me cambiaron las reglas, que hoy día el consumidor está prefiriendo otra cosa. Y acá no perdamos el foco si la gente por algo está utilizando la tecnología porque su necesidad se satisface de mejor manera, más rápida. ¿Y por qué hay emprendedores que están yendo a ese modelo? Porque es un modelo más eficiente. Parte de la economía colaborativa tiene un concepto. Yo, mi rentabilidad sobre mi capital es exponencial. Por eso voy a ese modelo. Y hoy día el gran desafío es cómo los modelos tradicionales justamente se van subiendo a eso. Ahora, en todas partes, por cierto, va a haber imperfecciones. ¿Es bueno o malo que haya flotas de vehículos? Es discutible. La creación de flotas permite estandarizar servicios, permite generar más eficiencia, permite que personas que no tengan un vehículo puedan acceder a generar un ingreso. Entonces, también ojo con eso. Y lo segundo, también cuidado con las medidas que uno busca de protección futura, como por ejemplo los cupos. O sea, establecer cupos es un, de partida es un sueño regulatorio porque alguien puede hacer miles de fórmulas para que los diez arriendos de casa no sean cumplidos. O sea, no nos enfoquemos en eso. Eso no es la solución. La solución es establecer reglas que vayan en dirección de proteger los derechos de los usuarios y los consumidores. Por cierto, que se cumplan obligaciones tributarias, eso nadie lo discute. Pero ese tiene que ser el foco. Finalmente, la tecnología lo que hace es ser un motor de generar competitividad, da competencia. Por lo tanto, ese es el carro al que hay que subirse. Gonzalo. Casi palabras al cierre. Estamos súper pasados. Lo que estaba preguntando, desde el punto de vista ya de la lógica del ámbito de acción de cada uno, ¿qué es lo que debiera regularse y qué es lo que hay que cuidar y qué cosas de las que hay en el esquema regulatorio vigente sirven? Es una pregunta súper larga, sobre todo para mí que nosotros vemos todos. Lo que sí podemos ver son elementos que son fundamentales para el tema del desarrollo de la economía digital. Y es el primer paso de entender cómo funciona. Flujo transfronterizo de datos, economía de datos, un balance, como decía el ministro Valente hace rato, respecto de los derechos de los usuarios y también de los nuevos modelos de negocio, que ese balance es fundamental. Es un poco lo que apuntaba mi amigo de Falabella respecto al tema del consumo en línea y de cómo se protege y el consumo trust, que es súper importante. Nuevas fórmulas de resolución de conflictos de temas de consumo en línea, canales de distribución que sean aprobados y que tiendan a certificaciones internacionales. Ese tipo de situaciones son las que nosotros estamos observando que son fomento de la economía digital antes que regulaciones pesadas o cargas regulatorias que sean muy, muy atemporales a lo que se está viendo hoy. En el sector de las telecomunicaciones, por ejemplo, que es donde por primer año escuché el término de competencia leal y al mismo tiempo de emparejamiento de la canta regulatoria, que eso fue hace bastante tiempo atrás. Al día de hoy, lo que habla... Francisco. Francisco. ¿Sabes que pasa un poco? Lo que decía Francisco del tema del emparejamiento de la canta en temas de regulación. Obviamente, la tendencia va hacia liberalizar más la regulación de lo que son empresas tradicionales respecto a los incumbentes. Es evidente. O sea, tampoco la regulación tan pesada resiste a cambio, sobre todo cuando tiene que haber competencias y se tienen que adaptar. Nuevamente, la tecnología es plana, los modelos de negocio están ahí y es para quien quiera tomarlo sobre la base de esta nueva aproximación de los regulatorios. Gracias. Estamos en la hora, ¿no es cierto? Sí. Quedan varias preguntas, pero lamentablemente se nos pasó el tiempo y le quiero dar las gracias a Francisco Levina, a Juan Luis Mingo, a Nicolás Sánchez y a Gonzalo Navarro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.